Jorge Lozano, el show de la mejor. Se ve, se siente, el show de la mejor. Encantado de estar con usted. Bienvenido Jorge Lozano. Oye, te lo podemos prestar o regalar el opening para tus presentaciones. Oye, está muy bien producido esto, qué bárbaro. Oye, pero pero no te haces justicia, si está guapo muchacha, si está guapo. Y si no saben de quién estamos hablando, métanse a las redes sociales de Jorge Lozano para que vean todas las frases y las motivaciones que les va a dar día a día. Claro, arroba Jorge Lozano H, así me encuentran y es cierto, cuando estaba niño, cuando estaba chiquito, el más feo de la escuela, el más feo. Tenía los dientes como de chicles, uno volteando hacia el este y otro hacia el infierno. Así, sí, sí, terrible. Torrito, flaco, como eras antes. Era flaquito, chaparrito, sí, sí, sí. Y ya sabes que los niños en aquel entonces, pues, eran tremendos. Muleado. Claro, a mí me decían desde conejo, castor, abrilatas, me decían. Y fíjate, yo no sé dónde están esos niños que me decían eso en aquel entonces, pero yo estoy seguro que no están frente a lo más bonito de la mejor esta mañana. Yo también estoy 100% segura. ¿Y en qué momento te hiciste? Oye, pero aprovechando, me puedes saber un refresco. ¿En qué momento te hiciste guapo y utilizaste todas esas anécdotas de tu vida para ayudar a mucha gente? Fíjate que la vida da muchas vueltas, ¿eh? Muchas vueltas. Y yo era un conferencista motivacional normal hasta que me llegó un mensaje, un mensaje de una mujer en redes sociales que me decía, Jorge, ¿qué hago con un hombre que no me contesta los mensajes en toda la semana, pero me busca los sábados a las dos de la mañana? Ay, pues, yo le decía, mamacita, ese no es un hombre, es un cucaracho. Le dije, ¿qué es eso de que toda la semana te dejo en visto, pero el fin de semana te desvisto? ¡No, señor! Oye, pero es que los cucarachos a partir de ese momento a la alza, papá. A la alza, machi, ¿no? Hay ahorita una infestación, una plaga. ¿Por qué me miran a mí? No, no, no. Porque estaba hasta aquí, en frente. Oye, yo te hice una pregunta, carnal. ¿Cómo utilizar esta ironía de la vida, no? Porque bien lo decíamos, hay un resto, hay un chorro de falsos predicadores, ¿no? Claro. Que dicen y dicen y dicen y su vida es todo lo contrario. Y tú aplicaste el humor, la ironía y la motivación en un solo combo, ¿no? El sarcasmo incluso, ¿no? Y no, por eso, mira, yo tengo la filosofía de que la gente no se acuerda de lo que le dices, se acuerda de lo que siente con lo que le dices. Entonces, cuando tú vas a una conferencia mía, es comedia y es motivación, pero esto es un botiquín de primeros auxilios, como te digo, hay mucha gente que dice que tiene la cura para todos los males. No, aquí vas a recibir una aspirina, pero una aspirina bien rica, bien deliciosa, papacito, mamacita. Yo siento que la gente es lo que necesita a veces, olvidarse un poquito de sus problemas, llevarse diversión, pero diversión que nutre. Sí, que la gente no se confunda de que, ah, me voy a ir a curar, ¿no? Exacto, no, no, no. Es parte de... Claro, si quieres correcciones fuertes, tienes que ir a terapia. Eso sí, 100%. 100%. Pero además tú has tenido la oportunidad de plasmarlo en tus shows, pero también en tus libros. ¿Cuántos libros llevas ya? Sí, sí, tengo dos libros. Uno que se llama La suerte no es suficiente y otro de puras frases picosas, sabrosas, fuertes, que se mejor es lo que se llama Así Díceselo. Así díceselo. Ese lo encontré ahí en Tepito ahorita, carnal. Así díceselo. Es la versión pirata de Jorge. Jorge Lozano, Así Díceselo. Así díceselo, es la versión pirata, es la versión pirata. Oye, ¿y a dónde más quieres llegar? Mira, fíjate, este año he recibido muchas sorpresas. Por ejemplo, me voy a España. Después de aquí me presento el 28 de mayo, perdón, el 28 de, sí, de mayo, aquí en la Ciudad de México, aquí en la Compares. Compadre, lo voy a festejar allá 100%. Y el primero de junio me voy a Madrid, voy a estar en Valencia, Madrid y Barcelona con mi conferencia. Cinco fechas, ya tenemos dos fechas sold out en Barcelona y en Madrid, entonces vamos a hacer cinco y con el favor de Dios vamos a estar allá festejando. Ustedes te vayan a pegar el acento, tío. Acuérdate que todos los que van para allá regresan. Imagínate un regio español, ¿no? Imagínate. Y motivador el vato, ¿no? Va a decir esta con madre, tío. Voy a andar como Paulina Rubio, tío. Exacto, exacto. Oye, pero hoy tienes conferencia aquí en la Ciudad de México. No, hoy vengo aquí nada más a saludarlos el veintiocho de mayo. El veintiocho es el día de la conferencia que es el sábado veintiocho. Viendo a saludarnos y dejarnos cortesía esto es. Ah, qué bueno. Embarrado, embarrado. Ya salió embarrado. Vamos a regalar boletos para la gente precisamente que se reporte en el teléfono de la cabina cincuenta y cinco cincuenta y dos sesenta y tres cero noventa y siete siete. Queremos que la gente marque ahorita. Que nos marque. Y que nos platique si tiene algo con algún cucaracho. Y fíjate, sobre todo si tienes un amigo o una amiga soltera. De esas amigas que no salen ni haciéndoles un giveaway. Invítalas a esta conferencia que se gana este boleto. Ya sabes que hay muchas covarias de esas que ya estamos haciendo la cadena de oración y ni así sale compadre. Bueno, esta conferencia es mucho para solteras también. Yo le digo a las solteras mamacita disfruta. Mientras tú no tengas un compromiso, tú puedes seguirle meneando a cualquier guiso. Ah, como tiene que ser, ¿no? Porque ahorita también la gente se pone muy puritana, ¿no, mi York? No, claro. Yo siempre digo mientras no tengas un anillo en tu dedo, diles al pueblo me debo, y al pueblo me entrego. Así es, ¿eh? Así es. Así dile. Así dile. ¿Cuáles son las frases que sientes que te han caracterizado durante toda tu carrera? Sí, fíjate, la primera frase que le di a las mujeres cuando les empezaba a motivar mis redes sociales era, mamacita, acuérdate que tú eres plato fuerte, plato caro, pilete miñón. Les decía, nunca dejes que nadie te trate como una guarnición. Ajá. Ajá. Oye, y esto, esto das cátedra, también das clases. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos pudieras decir ahorita para agarrar esa teoría, mi querido George? A ver, dinos. Teníamos apenas, ya vamos a cumplir el mes. Sí. Bien motivados. Show de la mejor. No, no. ¿Qué nos puedes decir con tu experiencia? Fíjate, tú dices para el equipo de la mejor. Así es. El equipo de la mejor tiene que andar siempre con actitud como prueba de embarazo. ¿Cómo? Positiva. Ah. Es verdad, ¿no? Claro. Mira, yo, yo, por ejemplo, la utilizaría, al revés, yo diría, el equipo de la mejor tiene que andar totalmente como, bueno, más bien, no. Mira, ya ves. No, gracias, Rafa. Espera, mira. Es que le estoy aprendeando, le estoy aprendeando. Esa que hiciste el libro. Díselo. Ahí va. Ahí les voy, ahí les voy, eh. A ver, a ver. Las demás radiodifusoras, al momento que salió el show de la mejor, tienen que andar como prueba de COVID, o se hace negativo. Vámonos. Vámonos, me gusta. Tírateando un poquito lo que tu cátedra. Gracias. No, gracias, Rafa. Y ahí te va otra. A ver, ahí, échala, échala. Aquí el equipo del show de la mejor anda como juguete erótico. ¿Cómo? Vibrando alto. ¡Ah! La matona es, la matona. A ver, Topo Mix, a ver, ¿qué aprendiste de la clase de hoy? No, 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 no tengo una en mente, pero este. El hombre de las 70 mil almas, ¿sabías eso? Sí, el de las 70 mil almas. Así es, apaciguó en la plaza de toros cuando Ricky Muñoz se estaba desmayando. Salió apaciguando. Eso no lo haces ni tú, miroche. Oye, él lo hace. Pero vele el cuerpo, si se le nota en las 70 mil almas. ¿Cómo no? Él es como Moisés, que dividió así los, los maneras de cuenta, dividió los mares. Bueno, así este apaciguó las aguas. Así es. Es el Moisés de la mejor. El Moisés de la mejor. ¿Qué le dijiste a la gente, así como si fueras Jorge Lozano, Topo Mix? Entré como papá regañón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tenemos llamada mejor que la gente. Te salvo la campana. Muy buenos días. ¿Quién habla? Hola, muy buenos días. Hablo Omar. Omar, ¿quieres una frase? ¿Cómo andas el día de hoy para que Jorge te pueda aconsejar? Todo muy bien, todo con muy buena energía, buena vibra. Y pues sí, pues un poquito molesto por el tráfico, pero es normal. Claro, claro. ¿Qué le dirías a la gente que está atorada en el tráfico, mi Jorge? Le creemos el tráfico. Mira, yo siempre le digo a la gente paciencia, paciencia, y hay que andar siempre con actitud de estado civil, ingobernable. No puedes dejar que el tráfico te gobierne, te limite, tienes que andar al cien, papacito. Al cien y de buenas. Claro, cien por ciento, cien por ciento. Por supuesto, y escuchando a lo mejor. Por supuesto, eso claro que ayuda. Oye, ¿quién? Ya te agarré tus boletos para que vayas a ver a mi gran compadre allá en España. El maestro Lozano. No, pero España no, aquí en el BlackBerry. Yo tengo para España. Topo ya le dio boletos para España. Viene a Barcelona, viene a Barcelona mi compadre. Allá no hay tráfico, hermano, allá no hay tráfico. Oye, para el BlackBerry ya tienes aquí tus cortesías de Jorge Lozano. Muchas gracias por haber sintonizado y marcado, por supuesto, al show de la mejor. Oye, bienvenido al programa y eso va a caer con nosotros. Que se quede. ¿Cómo crees? ¿Ya lo firmamos? ¿Qué? ¿Cómo te lo firmamos? ¿Qué? 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 Oye, repítenos, ¿cuándo va a ser la presentación en el BlackBerry, coparé? Ahí te va, mira, 28 de mayo, o sea, este próximo sábado, este sábado ya, nos vemos en el auditorio BlackBerry. Boletos están disponibles para que los encuentren también en mis redes sociales. Arroba Jorge Lozano H. Si la gente no me conoce, si necesitas un consejo para conocer a alguien, oye, hay mucha gente soltera, o hay mucha gente que viene de una mala relación, que quiere reponerse. Por eso mi conferencia se llama La Revancha. La Revancha. Bendito sea Dios, yo no tengo esa, esa dicha de ser de los, de los separados, ¿no? Veinte años de casado, compadre, por estar escuchando tus consejos. Gracias, Rafa. Felices. George, tus redes sociales. Claro que sí. Arroba Jorge Lozano H. Me encuentras en Instagram, en Twitter, en YouTube. Arroba Jorge Lozano H. Conferencias. No te lo pierdas, 28 de mayo, Auditorio BlackBerry. Ahí nos vemos, Jorge Lozano. Gracias por habernos acompañado aquí en el show de La Mejor. Aquí tenemos pases gratis. Síguete comunicando a nuestro teléfono en cabine. No me encantas en el show de La Mejor. Ya viene la ruleta Coca-Cola. Muchos premios para ti.